Esta es una tapa de una botella para niños. Consiste de dos partes, una pieza plástica que se enrosca en una botella de aluminio y una segunda tapa plástica que permite abrir y cerrar el flujo de la botella. Debido a una caída, la tapa superior se quebró impidiendo abrir o cerrar la botella. Obviamente no existen repuestos. En este video intentaré crear una réplica utilizando FreeCAD 0.21 y una impresora 3D. Antes de comenzar con el diseño, algunas consideraciones. Debido a la complejidad geométrica voy a ignorar algunos redondeos de la pieza. No voy a replicar el texto en relieve en FreeCAD, esto merece un video aparte. Crearé una extrusión adicional con un cierto ángulo para fortalecer la zona de ruptura y descartaré la extrusión superior de la tapa. Internamente intentaré replicar lo más fielmente posible la pieza dado que la pestaña interior permite mantener firme y cerrada la tapa superior. Por último, esta pieza debe soportar el calor al interior de un vehículo en el verano y lavados en el lavavajillas. Por lo tanto utilizaré asa como material para la impresión. Comencemos. Entonces comenzamos de la forma usual. Primero voy a cargar el Workbench Bar Design y voy a proceder de la forma estándar creando primero un cuerpo e inmediatamente después un dibujo o un sketch. Voy a crear mi dibujo en el plano X-Y. Voy a crear mi primer dibujo utilizando tres líneas. Dos líneas verticales y una línea horizontal. Las dos líneas verticales las voy a conectar por medio de dos arcos que son controlados por sus extremos. De esta manera. Entonces estos dos arcos van a estar, van a ser tangentes. Y el segundo arco con la línea vertical más pequeña también van a ser tangentes. Muy bien. Ahora, este punto de aquí lo voy a fijar al eje vertical del dibujo. En este caso, la línea vertical son 8 milímetros. La línea horizontal son 26.55. Y la distancia entre estos dos puntos, entre ese punto y el eje vertical del dibujo es 11.75. Y finalmente queda solamente definir esta línea, la dimensión de esa línea. Y por lo tanto aquí esta línea tiene una dimensión de 31.5 milímetros. Con eso tenemos nuestro primer dibujo completamente restringido. Y solamente es cosa de aplicar una revolución en torno a este eje. Por lo tanto, simplemente hago clic sobre la herramienta de revolución. Y el eje de rotación no la voy a tocar porque justamente el que me ofrece FreeCAD es el eje de rotación que necesito. Doy ok y con eso ya he completado el diseño de la primera parte de la pieza. Entonces ahora me propongo remover el material de este lado de la pieza para crear la funcionalidad de agarre de la tapa. Voy a crear un dibujo en el plano XI. Y voy a importar esta línea asociada al primer, uno de los dos arcos del primer dibujo y esta otra línea de aquí abajo. Y voy a crear el dibujo que le da forma a la parte de agarre de la tapa. Ahora lo que queda es simplemente cerrar este dibujo. Entonces procedemos ahora a las restricciones geométricas. Estos dos son tangentes. Y podemos ya pasar a las restricciones dimensionales. Estos de aquí son 5 milímetros. Y ya con eso solamente nos queda definir esta dimensión. Que podría ser un milímetro. Muy bien. Entonces ahora aplicamos la herramienta de vaciado o de pocket. Y en este caso lo que voy a realizar es un vaciado a lo largo de toda la pieza. Y voy a marcar aquí que sea simétrico al plano. Es decir al plano del dibujo. Entonces aquí le doy a through all. Que significa a lo largo de toda la pieza. Y ahí tenemos ya la primera parte de la funcionalidad de agarre. Ahora para duplicar esto tenemos varias alternativas. Pero para hacerlo breve voy a aplicar aquí una operación de simetría. Es decir voy a tomar esto y lo voy a reflejar hacia el otro lado con respecto a este eje de referencia. Y el eje del plano de referencia que escogió FreeCut en forma automática es justamente el que me sirve para este propósito. Y ahí tenemos ya la pieza con su funcionalidad de agarre. Entonces ahora lo que voy a realizar es lo siguiente. Voy a crear, voy a huecar esta pieza utilizando la herramienta de espesor de FreeCut. O también llamada thickness. Para ello voy a seleccionar esta cara. Y me voy aquí a la herramienta de espesor que es esta de aquí. Y con esto voy a crear una carcasa con un cierto espesor. Este espesor va a ser 1.65. Y voy a marcar aquí Intersection y también Make Thickness Inwards. Que quiere decir que el espesor es calculado hacia adentro. Con esto ya puedo proceder ahora a crear la bisagra de la pieza aquí arriba. Para ello voy a crear un dibujo sobre esta arista. Y voy a importar la circunferencia exterior. Y voy a proceder a hacer la bisagra de la pieza. Primero utilizando un arco y luego un par de líneas. Una vertical, una horizontal y una con un cierto ángulo. Voy a darle a esta distancia una dimensión de 7.5. 6 milímetros. Este espesor va a ser 3. La altura de esta pieza son 10 milímetros. Y este ángulo va a ser 110 grados. Para replicar esta pieza hay varias posibilidades otra vez. Una de ellas es utilizar esta herramienta de acá. Que permite también crear una simetría. Sin embargo, cuando uno hace eso, tiene que especificar de vuelta todas las restricciones dimensionales. Otra forma sería dibujarlo de una vez aquí al lado. Y la tercera forma es la que voy a usar. Y es aplicar una operación de simetría. Como ya lo hicimos anteriormente. Entonces simplemente ahora voy a crear una extrusión. En este momento me dice Recompute Failed. Es decir, hay algún error. Pero se soluciona marcando aquí Reversed. Es decir, la pieza es extruida en la dirección opuesta a la dirección normal del plano del dibujo. Y bueno, obviamente aquí esto va a ser 8 milímetros. Muy bien. Ahí tenemos la primera tenaza de la bisagra, por decirlo de alguna manera. Y simplemente la voy a clonar utilizando la simetría. Plano de referencia es conveniente. Por lo tanto, simplemente doy a OK. Y con eso ya está. Ahora lo que debo hacer son dos operaciones. Primero debo remover esta zona de material que está aquí. Esta parte. De manera que la tapa pueda girar libremente. Y además debo crear un cilindro que conecte las dos caras de la bisagra. Para ello voy a volver a esta vista. Y voy a seleccionar nuevamente esta cara. Y voy a crear un dibujo sobre ella. En este caso no estoy pensando en realizar una pieza paramétrica. Con un modelo muy robusto. Por lo tanto, no me preocupo de ubicar dibujos sobre caras o aristas. O importar geometría. Por ahora no es mi intención al menos hacer esta pieza paramétrica. Ya que es un diseño específico. Entonces también voy a importar la circunferencia interior. Y bueno, voy a crear un arco. Que va a conectar estos dos puntos. Y voy a crear otro arco más. Por debajo. Entonces voy a alinear estos dos puntos usando la restricción de verticalidad. Y estos dos también. Y ahora los voy a conectar por una línea. Con eso estamos ya listos con el dibujo. Y ahora simplemente lo que debo hacer es aplicar la herramienta de Pocket. Nuevamente. En este caso se creó en la dirección correcta. Por lo tanto, aquí le doy simplemente 8 milímetros. Y con eso ya tenemos la tapa ya libre para poder girarla alrededor de la botella. A continuación lo que voy a realizar es un cilindro. Voy a crear un cilindro que conecte estas dos caras. Completando así la bisagra. Entonces, nuevamente. Como ya he mencionado anteriormente. Para mí no es necesario crear en este momento una pieza paramétrica. Por lo que no me importa mucho en este momento colocar los dibujos sobre las caras o importar geometría. Entonces procedo aquí a importar esta línea. Y voy a crear una circunferencia. Y una línea de construcción. Una línea de construcción. También se puede utilizar un punto. No importa. Aquí aplico la restricción de asimetría para fijar este punto en el centro. Y lo que hago entonces es ahora aplicar restricciones dimensionales. Esto es 2.8. Y el diámetro del círculo es 2.9. Con eso ya tengo el eje de la bisagra definido en un dibujo. Y simplemente le doy a la herramienta de extrusión o pad. Y aquí en este caso nos vamos a aprovechar de una funcionalidad de FreeCAD. Que permite conectar dos caras por medio de una extrusión. Entonces aquí voy a seleccionar Up to Face. Y voy a seleccionar la cara que necesito. Y con eso la extrusión solamente llega hasta la cara. Me doy ok. Y eso completa la bisagra de la tapa. Por lo tanto solamente queda crear la pestaña que va aquí en el frente. Que permite cerrar la botella. Y por supuesto las decoraciones y refinamientos pertinentes. Para crear la pestaña entonces voy a crear un nuevo dibujo. En este caso va a ser en el plano IZ. Nuevamente aquí es recomendable, altamente recomendable la vista de sección. Que me permite ver solamente la mitad de la pieza o una parte. Entonces voy a importar esta geometría de aquí. Y voy a crear la pestaña utilizando geometría muy sencilla. Esta parte la voy a adelantar un poco. Muy bien. Entonces ahora simplemente me queda restringir. Tengo tres grados de libertad. Y por lo tanto me queda restringir estos dos puntos y este arco. Mi intención aquí es sobrepasarme un poco hacia el interior de la cara interna. De la pared interna de la pieza. Por lo tanto voy a dejar esta línea. La voy a dejar en una cifra cerrada. Por ejemplo 17,3. Sí, creo que eso es suficiente. Y esta de acá la voy a dejar en 17,0. Incluso esto lo podría hacer un poco más grande. 17,40. Y este punto de aquí que controla el arco. Incluso podría yo dejarlo. Ubicarlo en esta línea. Y así no tengo que definir dimensionalidad de ningún tipo. Y con eso tengo el dibujo listo para la primera parte de la pestaña. Ahora simplemente debo extruirlo. Y para la extrusión voy a utilizar la herramienta de la opción de simetría. Y estos son 7 milímetros. Muy bien. Con eso estamos listos con la pestaña de la tapa. Y solamente nos queda realizar la segunda parte o crear la segunda parte de la pestaña. Que es un pequeño soporte que va de aquí debajo. Algo muy sencillo también. Y por supuesto las decoraciones y refinamientos pertinentes. Entonces para crear el soporte que va debajo de la pestaña. Voy a crear otro dibujo nuevamente en el plano IZ. Vista de sección. Y simplemente lo que voy a hacer es importar nuevamente la geometría. Entonces voy a importar también este otro punto. Dado que no puedo importar esta línea por ejemplo. FreeCAD no me lo permite. Es una superficie que no posee ninguna geometría importable. Y este arco que está aquí tampoco es importable. Por lo tanto esa es la línea que me va a servir para crear el dibujo. Entonces simplemente esto va a ser recto hasta aquí abajo. Voy a alinear estos dos puntos en forma horizontal. Voy a unir aquí estos dos puntos. Y hasta acá. Voy a hacer el dibujo de tal manera que se pase nuevamente un poco hacia el interior de la pared interna de la pieza. Y voy a conectar estos dos puntos por medio de un arco. Más o menos como eso. Y simplemente voy a definir la distancia entre estos dos puntos. Voy a poner un milímetro. Y la distancia entre estos dos puntos va a ser de 4 milímetros. Esto ya me permite crear el soporte aquí debajo de esta pieza. Por medio de la extrusión. Nuevamente en forma simétrica al plano. Y esto va a ser 0,6 milímetros. Y ahí lo tenemos. Le doy a OK. Y con esto prácticamente la pieza está terminada. Falta únicamente alguna que otro redondeo, bisel o refinamiento pertinente. Entonces ya para concluir el diseño de la pieza voy a agregar algunos pequeños redondeos. Debo advertir, sí, que no todos los redondeos en esta pieza funcionan principalmente debido a esta cara de aquí y esta cara de acá. Estas dos caras son muy conflictivas. Entonces voy a elegir esta línea de aquí y esa línea de acá. Y me voy a la herramienta de redondeo. Y ahí vemos que ya se creó el redondeo en esta parte de aquí. Entonces aquí yo puedo darle un radio un poco más, un poco mayor. Podría ser 3 o 4 milímetros. Voy a dejarlo en 4 milímetros. Y le doy a OK. Una recomendación muy importante al momento de hacer redondeos es que los redondeos tienen que ser la última cosa o la última operación que se realice en una pieza. Al menos por el momento. Y esto es para poder mantener la robustez de los modelos y para que los modelos no se rompan. Aquí entonces en este caso elegí un milímetro y le doy a OK. Por supuesto que este redondeo, el último que acabo de realizar, también se puede hacer en el sketch, en el dibujo de este pad. También se podría realizar. Pero dado que no hemos visto la herramienta de redondeo, quería mostrarlo aquí en este video. Y por lo tanto con esto ya concluimos en forma integral desarrollo de la pieza. Con lo cual podemos exportar el modelo 3D a formato STL y enviarlo a la impresora. Y bueno, aquí tenemos la pieza ya impresa. Hay algunos detalles cosméticos y relevantes producto de las geometrías salientes y de los soportes. Veamos si el diseño funciona bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!